cuerpo y alma y no era ese el debate, están los debates de Salamanca. Claro, los debates de Salamanca que son los inmediatos posteriores a la llegada acá en 1492 confrontan dos escuelas la escuela de Ginés de Sepúlveda que mantenía el criterio del derecho del vencedor y que además aplicaba un criterio aristotélico de que quien está más desarrollado tiene que dominar al que está menos desarrollado para llevarlo al desarrollo, es decir, una especie de teoría de una especie de tutoría que debía ejecutarse, y que naturalmente entonces el menos desarrollado tenía que someterse al desarrollado. Y aprender para llegar al desarrollo pero claro, pero quitándole la libertad y la autonomía. En cambio, el otro criterio que el de Francisco de Vitoria es el que, no, es que acá hay sujetos sociales autónomos y que entonces hay que respetarlos y que hay que tratarlos y ciertamente hacer acuerdos para aportar lo que pueda traer España y para poder llevar también lo que producen estas tierras. Hay un fenómeno muy interesante de cómo por primera vez Europa conoce la papa, conoce el maíz, conoce el azúcar, conoce muchas cosas que eran de estas tierras. Digamos, esas son las dos grandes posturas. Después yo decía hace rato que ahí con Francisco de Vitoria nace el ius humanismo, es decir, la doctrina de los derechos humanos y que todo el que es humano tiene los mismos derechos. Que por tanto no hay ningún derecho a someter a otro. Correcto, correcto. Ese es el criterio que se establece allí desde los debates de Salamanca. Perfecto. Quiero ir un poco a Marcelo, ver ahora para asociar todos estos dos términos en el trabajo del padre, que es un trabajo muy fecundo, fe y cultura. Son términos que se repelen, son términos que pueden conciliarse entre sí. Son términos que se integran. Que se integran, perfecto. Y son términos que se integran, precisamente los debates académicos que se hacen en España, principalmente en Salamanca, tienen un basamento teológico, también filosófico, y apuntan a respetar las culturas como están y que la fe, que es universal, busque incardinarse, busque una expresión en la cultura local. Es decir, que la fe se haga carne, se encarne en la nueva tierra. De ninguna manera son contrapuestos y la integración de la fe y la cultura es un parámetro a tener muy en cuenta en la mentalidad de los académicos y de la gente de la época, del momento. Correcto. Gracias, Marcelo. Y bueno, seguir con el padre y preguntarle, ¿qué papel jugó la religión católica en los debates por la emancipación y la independencia en Hispanoamérica? Y lo que usted habla, que me pareció algo muy original, la construcción del sujeto sudamericano. Que me pareció interesantísimo, realmente. Sí, eso me parece importante tenerlo en claro, que lo dice Bolívar en la famosa Carta de Jamaica, ¿no? Correcto. Dice Bolívar, no somos europeos, no somos aborígenes, somos un sujeto nuevo, que es el mestizo. Un mestizaje que no es solo biológico, si uno camina por nuestra América Hispana, advierte, por un lado, el mestizaje biológico, pero sobre todo el mestizaje cultural y religioso, que genera un nuevo sujeto social, que es común a toda la América Hispana. Por eso, cuando uno camina por la América, yo digo, no hay extranjería. Si uno, en distancia muy corta, pasa de Francia a Alemania, bueno, realmente un francés es un extranjero en Alemania, nada, digamos, un español en Francia o en Alemania. En cambio, acá caminamos y podemos transitar miles y miles de kilómetros y es como que pasáramos por provincia de la misma gran nación. Ahora, ¿qué es lo que ha dado esta unidad? Y fundamentalmente la lengua y la fe es lo que ha dado la unidad y lo que hace el sustento fuerte de la unidad de Hispanoamérica. Ahora, esta cuestión de los debates de la emancipación, yo digo que América ha nacido muy pensada, muy discutida, en lo que hemos visto hace rato con los debates de Salamanca, y se ha constituido en su autonomía, en su independencia, también con mucho debate. Es decir, no han sido puros hechos de fuerza, sino que hay hechos de pensamiento. La independencia de América se ha hecho en América del Sur con la base de grandes teorías, de grandes reflexiones filosóficas, de grandes autores de la tradición escolástica. Allí está fundamentalmente Francisco de Suárez. Es la doctrina de la reversión del poder. O sea que cuando quien es autoridad la ejerce de una manera tiránica, pierde la autoridad. O queda vacante. Queda vacante, por eso pierde la autoridad, entonces ese cargo queda vacante, ¿no es cierto? Pierde la legitimidad de ejercicio. Pero hay otro argumento muy interesante, no filosófico, sino teológico. Muy interesante. Que el que había esbozado en el siglo XVI motolinía en México y que después acá en la América del Sur la usan muchos. A mí me gusta mucho el discurso de Dionisio Inca Yupanqui, diputado por el Cusco en las cortes de Cádiz, porque recordemos cuando Fernando VII estaba prisionero de Napoleón y comienzan a organizarse las cortes, empiezan a organizarse los cabildos para gobernar, que es el modelo que usa Buenos Aires con el cabildo del 22 y luego del 25 de mayo. Bueno, allí en Cádiz se organiza una gran asamblea condiputado de todas las provincias. Y el virreinato del Perú era una de las provincias. Asiste allí Dionisio Inca Yupanqui, descendiente del Inca, que tenía un título nobiliario español, porque España le dio título de nobleza a muchos caciques y reyes aborígenes. Correcto, así es padre, sí. Él ya residía allí, más aún estaba integrado al ejército español, con cargo de jerarquía en el ejército. Bueno, allí en su discurso Dionisio Inca Yupanqui hace este esquema. Le dice a los españoles, miren, lo que ustedes están padeciendo ahora bajo Napoleón es lo que ustedes han hecho en América. Ustedes en América no han respetado los principios que establecían las leyes de India, las leyes de Burgos, el testamento de Isabel la Católica. Las leyes nuevas también. Las leyes nuevas. Ustedes han hecho otras cosas, han hecho desastres. Entonces, dice, está el castigo. Para que ustedes se libren de Napoleón, primero tienen que arreglar la situación en América. O sea, usa un argumento de teología de la historia. Estaba el argumento más común, este de la reversión del poder, y está este otro, ¿no? De que es como el castigo por lo que muchos españoles han hecho aquí en estas tierras. Porque la verdad es que han dejado grandes maravillas y al mismo tiempo han realizado también grandes crímenes, grandes desatinos, por no cumplir las propias leyes que ellos habían establecido. Y que es con las cuales los critican y con las cuales se basan los debates de la independencia. Bueno, quiero plantear ahora el tema de cómo la escolástica influye, la ilustración española. Después vendrán algunos ilustrados que han recibido la influencia francesa, pero yo creo que la escolástica está presente en Hispanoamérica, en la Revolución. Está presente la ilustración española. Marcelo, ¿qué te parece? Está presente en las bibliotecas de la época. Muy bien, excelente. Se constituía por textos escolásticos y también... Perdón, me olvido de tomar el micrófono. Que está presente en las bibliotecas, tanto la escolástica como los textos de la ilustración. De manera que los criollos, incluso los aborígenes que podían asistir a la formación de aproximadamente, creo, 30 universidades en Hispanoamérica, podían tener una formación, acorde a la época, una formación integral. La ilustración luego, en mi entender, va a triunfar y por su triunfo va a lograr la desmembración de esta nación hispanoamericana en una veintena de estados, como la vemos hoy en día. Correcto. Bueno, y preguntarle al padre realmente qué diferencia hay entre esta ilustración española y la ilustración francesa. Bueno, ellos con la revolución ya proclamaron el ser supremo, una serie de cosas, cosas que acá eso no pasó. Sí, la corriente española, bueno, mantenía más la continuidad con la tradición que venía de la antigüedad y del medioevo. Es decir, no tenía la ruptura que plantea la ilustración francesa. Correcto. Por eso es que entre algunos de los próceres de la independencia, algunos influidos por esa ilustración francesa, el pensamiento jacobino, llevaron algunos fracasos. Pensemos en la campaña del Ejército del Norte con Castelli y los problemas que se suscitan en el Alto Perú. Es el curso de Tiahuanaco, por ejemplo. Claro. Y la reacción que se produce en el Alto Perú, que le retiran el apoyo a la proclama de la independencia, a la proclama del gobierno patrio, por pensar que, bueno, si independizarse de España es también independizarse de la Iglesia, y de Dios y de Jesucristo, entonces no. Que, y creo que tenemos que ir cerrando, es lo que le dice Güemes en las instrucciones a los delegados por Salta al Congreso de Tucumán, cuando le dice independencia de España y de cualquier otra metrópoli. Está pensando en no caer en manos de Inglaterra. Le dice, pero no independencia de la fe, dice Güemes. Extraordinario. Clarito, clarito el pensamiento de Güemes. Padre, yo lo hinto a que siga con su trabajo. Me parece muy fecundo. Lo puede profundizar y yo creo que puede tocar elementos que yo sé que usted lo maneja muy bien, como el caso de Hidalgo, Morelos, en México, y nuestros precursores, Guruchaga y Moldes. Así es. Bueno, hay que ir a una pausa. Gracias, Marcelo, filósofo. Gracias a esta casa que nos recibe siempre. Claro. Bueno, después viene Jonathan, que es el conductor original de este programa, y agradecerle al padre por toda la labor que está haciendo el Instituto Tabel y en la Universidad Católica de Salta. Muchísimas gracias. Ya venimos después de este corte. Ya venimos después de este corte.